Bienvenidos a esta nueva actividad de la Casa de Alicia Virtual. Si bien con algunos de ustedes ya nos conocemos, corresponde en el inicio de los inicios hoy presentarme. Mi nombre es Beatriz Miranda, soy profesora de literatura egresada del Instituto de Profesores Artigas, especialista en Historia del Arte y Patrimonio por la Facultad de la Cultura del CLAE, y desde el 2014, por el concurso de proyectos de gestión cultural, soy la directora de esta dependencia cultural de la Dirección General de Educación Secundaria, la cátedra Alicia Goyena, que ustedes deben saber, en esta gestión se la conoce más como la Casa de Alicia, en una denominación que también tiene que ver con un cambio de perfil, que es el de seguir siendo, como está sucediendo hoy, un lugar de formación permanente para los docentes, pero también el de ser un centro cultural abierto a toda la ciudadanía. Corresponde al inicio agradecer al equipo de trabajo que integro, sin el cual sería imposible llevar adelante todas las actividades que este centro cultural desarrolla desde el 2014 hasta ahora, en presencialidad y en virtualidad aún más, y especialmente a mi compañera en la gestión, la profesora Marta Argente, docente de comunicación visual, encargada de toda el área de comunicaciones, de esta dependencia cultural, y con quien todos ustedes están en contacto vía mail, vía WhatsApp, y sin quien, sin duda alguna, la Casa de Alicia Goyena, en sus varios formatos, este es uno, no podría existir. Y hoy, decía, estamos en el inicio de los inicios, porque arranca esta propuesta de la Inspección de Química de la Dirección General de Educación Secundaria, y les doy la bienvenida a habitantes muy queridos de la Casa, que son los inspectores y profesores Oraides Carvalho y Emanuel Nieto, que decidieron reincidir. El año pasado hicieron un ciclo con nosotros, y quizás ustedes lo hayan compartido, varios de ustedes, y decidieron que el 2021 volviera a ocurrir, así que estamos nosotros desde la Casa de Alicia muy felices de recibir a lo que el profesor Latrónica el año pasado llamaba los orientales de la química, porque vienen de todas partes del país, y eso es absolutamente literal, así que no podríamos no mencionar la frase de Latrónica que nos ha quedado a todos como una marca para los ciclos de química. Pero la formalidad es que estas jornadas tienen un nombre, son jornadas de actualización e intercambio de experiencias educativas para docentes de química. Y hoy iniciamos con la profesora Rosana Martínez, a quien damos la bienvenida, y le agradecemos en sumarse a la propuesta y de comenzar a habitar la Casa de Alicia, con un tema que recién le comentábamos a Oraides, a Manuel, no llegamos a decirle, Marta y yo, como ustedes me habrán escuchado, tenemos una formación que no tiene que ver con la ciencia, y sin embargo en la reunión de prueba que hicimos con Rosana preparando esta actividad, quedamos absolutamente enganchadas con lo que va a ser la propuesta de hoy. Minería a cielo abierto en Uruguay, proyecto Valentines, y bueno, no voy a adelantar mucho más, antes de darle el micrófono a Oraides y a Manuel, quienes también van a presentar la actividad y darles la bienvenida, algunas menciones mínimas de funcionamiento, tratamos de mantener micrófonos apagados, y en lo posible, si ven que hay problemas de conectividad, también las cámaras. Utilicemos, como hacemos siempre, el chat de Zoom, para vehiculizar por ahí todas las preguntas que ustedes quieran dirigirle a Rosana, plantearle a Rosana, mientras ella va contándonos de este proyecto, que tanto Oraides como Manuel van a funcionar como moderadores y como mediadores de todas las propuestas de ustedes para hacerse la llegada a Rosana. Y por supuesto, ya saben, están todos en el grupo de WhatsApp, y así cualquier dificultad que se le genere de índole técnica, está Marta para tirar el salvavidas. De mi parte, bueno, nada, reiterar la bienvenida, una gran alegría para la Casa de Alicia, recibir de nuevo a los orientales de la química. Gracias a todos por ser parte, y le doy la palabra a Oraides y a Manuel. Muy bien, María. Bueno, Beatriz, muchísimas gracias por tus palabras y por hacer posible este ciclo, porque sin la ayuda de la Casa de Alicia sería casi imposible la organización. Gracias también a Rosana, que se prestó a dar la charla, y así como todos los otros docentes, son docentes que tienen docencia directa actualmente, es decir, son docentes que tienen la experiencia actual de trabajar en pandemia, justamente, y seguramente eso va a ser muy rico para todos. Y también agradecer a todos los que están conectados en este momento, que veo que hay 70 personas, cosas que es un muy buen número, y veo también, porque conozco a muchos de los que están conectados, que hay realmente de todas las zonas del país, mucha gente que los conozco de distintos departamentos, realmente la frase es esta, de que todos los orientales vienen realmente. Así que muchísimas gracias y bienvenidos. Manuel. Bueno, y por mi parte, saludarlos a todos. Apenas se lanzó esto, ya enseguidita quedaron los cupos completos para esta actividad y para varias de las otras, lo cual nos llena de satisfacción. Agradecer muchísimo a Marta, a Beatriz, por todo el apoyo, por todo su trabajo, y muy especialmente a Rosana, que generosamente, bueno, aceptó la invitación. Decir simplemente que Rosana es, bueno, una persona que tiene muchos títulos de grado, porque es doctora en veterinaria, es profesora de química, egresada del IPE, y profesora de biología, egresada también, más toda una formación permanente, bien sostenida y muy abundante. Y bueno, como nos ha tocado la satisfacción de poderla visitar, pensamos que era ideal que pudiera, de estas actividades, así que bueno, agradecerte mucho, Rosana, por haber dicho sí, igual que los otros nueve expositores, que nos dijeron sí también, nos podían haber dicho que no, que nos dijeron que sí, así que agradecerles a todos. Bueno, Rosana, adelante, bienvenida, y espero que esta actividad sea, bueno, bien aprovechada por todos. Hola, buenas tardes, muchas gracias Manuel por la presentación, muchas gracias por ahí, por la invitación, para mí es un placer estar acá, que ustedes hayan depositado con una confianza en mí para presentar este trabajo, y también quiero agradecer a Marta y a Beatriz, quienes han permitido de que esto se pueda llevar a cabo, y así también como a todos los colegas, compañeros y muchos amigos que están hoy participando de esta presentación. Les cuento que este trabajo que se realizó en el año 2014, en el Museo de Cardona, fue un trabajo interdisciplinario, con enfoque CPS, al cual denominamos Minería Cielo Abierto en Uruguay, proyecto Valentín. Lo realizamos con estudiantes de quinto año de bachillerato biológico, científico, humanístico y artístico, la estrategia que empleamos fue un trabajo interdisciplinario con enfoque en ciencia, tecnología, sociedad y ambiente, y la metodología usada fue un juego de papeles o roles en donde estos estudiantes de quinto año se organizaron en grupos, según los autores sociales que estuvieron implicados en este proyecto de Minería Cielo Abierto, para después participar en un debate final, como instancia final. Las asignaturas que trabajamos fueron biología, comunicación visual, educación ciudadana, filosofía, física y química. También participaron literatura y expresión corporal y teatro en determinadas instancias de este trabajo. Pero las asignaturas que trabajamos a lo largo de todo el año, desde marzo a noviembre, fueron las que acabo de mencionar, las que aparecen en la presentación. Bueno, el tema que elegimos para la actividad fue la Minería Cielo Abierto en Uruguay, el proyecto Valentines, presentado por la empresa Aratiri. Este proyecto fue presentado en el año 2011 por esta empresa que pertenece a un grupo internacional con el propósito de establecer acá una minería metalífera para la extracción de hierro. Fue presentado en marzo del 2011 un proyecto frente a la Dirección Nacional de Medio Ambiente y ese proyecto se les muestra acá geográficamente en qué consistía. Consistía en primera instancia en un distrito minero, allí se realizarían 6 a 8 cuerpos de mina, también se realizarían embalses y depósitos de todos aquellos materiales que nos sirvieran. Eso se iba a realizar, comenzó a realizarse, de hecho, en las generaciones de Pueblo Valentines, Paráje de Las Palmas y Cerro Chato, en una zona donde concluyen los departamentos de Cerro Largo, Durazno, 33 y Florín. Además, en este proyecto también se planteaba la realización de un minero ducto y acueducto que iba desde ese distrito minero hacia una terminal portuaria. Ese acueducto y minero ducto tendría una longitud de unos 220 a 230 kilómetros atravesando, como ustedes pueden ver, distintos departamentos y en algunos trayectos iban a atravesar zonas que eran reservas de biósfera y principalmente en el departamento de Rocha atravesaría la zona de ricos humedarios y de palmaros. Este minero ducto iba a terminar en un puerto de aguas profundas en la costa de Rocha, en una zona que se llama La Angostura, en las proximidades del balneario La Esmeralda, y también este mismo proyecto planteaba la construcción de una planta procesadora que iba a estar en el entidad. Bueno, este proyecto presentado frente a la Dinama implicaba una inversión de unos 2.000 millones de dólares. Y lo que planteó Aratirí era que daría trabajo en la fase de construcción a unas 4.000 personas de la zona que se mostraba en la diapositiva anterior y cuando la fase operativa, o sea, cuando se comenzara a extraer el hierro, daría trabajo en forma permanente a unas 1.500 personas. Mano de obra directa, pero también ellos planteaban que darían trabajo a unas 10.000 personas de forma indirecta. O sea, era un megaproyecto de extracción de hierro a cielo abierto. Y bueno, para la aprobación de este proyecto se requiere de un estudio de impacto ambiental, ese estudio de impacto ambiental lo debía hacer la empresa Aratirí, también se debían de revisar audiencias públicas y también obviamente una revisión de todo el proyecto por parte de profesionales competentes en el tiempo. Pero como era el primer proyecto con estas características que se planteaba en Uruguay, ya que no hay otro con estas características y tampoco había, tampoco hay investigaciones a nivel local de los impactos que este proyecto podía tener sobre los recursos, sobre todo sobre los recursos naturales, así como también a nivel económico y a nivel de la sociedad se planteó la realización de un juicio ciudadano el cual se denominó el juicio ciudadano sobre minería a cielo abierto en Uruguay, fue el segundo juicio ciudadano que se llevó a cabo en Uruguay ya que en el año 2010 se realizó uno sobre energía nuclear, o sea, ya que tenía cierta experiencia en la realización de juicios ciudadanos y este en abril comienza a organizarse por parte de la Universidad de la República este juicio de ciudadanos quienes lo organizan en este caso porque según el tema la temática a trabajar son distintos los organizadores en este caso estuvo organizado por la Unidad de Ciencia y Desarrollo de la Facultad de Ciencia de la Universidad y bueno, como yo les decía surgió para cubrir ese vacío que es inexistente ese vacío existente perdón en investigación acerca del impacto que podría tener este megaproyecto sobre todo en los recursos naturales. Y bueno, ¿cómo funciona un juicio ciudadano? Involucra a tres grandes grupos por un lado se forma un panel ciudadano este panel ciudadano que se muestra ahí en la foto está integrado por 18 personas que son titulares y tres van a ser suplentes que hacen un llamado a todas aquellas personas mayores de edad que estén interesadas en participar y en trabajar durante cuatro meses en esta temática y los requisitos que se deben cumplir es que las personas que se presenten no pueden estar directamente o indirectamente implicadas en la temática tampoco ser expertos pero sí estar interesados en disponer de su tiempo durante todos esos cuatro meses para informarse y deliberar acerca de las características es importante cuando se forma este panel ciudadano porque se hace un llamado y la selección se hace en base a que esté integrado por personas de diferentes ciudades diferentes procedencias diferentes ocupaciones para que haya heterogeneidad en la integración del mismo y bueno otra de las partes importantes de un juicio ciudadano es la formación de un panel multidisciplinario de asesores este panel multidisciplinario de asesores son personas referentes en el tema en este caso en la minería que van a aportar información y que van a elaborar un documento para que este panel ciudadano en su trabajo de los cuatro meses que fue desde desde junio hasta octubre noviembre este trabaje sobre este documento elaborado por este grupo de asesores se informen acerca del tema y puedan en última instancia deliberarse sobre el proyecto en este caso el proyecto Valentín asimismo también se forma se convoca a un panel de expertos e invitados o sea según las características del tema van a ser las personas que se van a convocar estas personas del panel de expertos solicitados son convocados en forma conjunta por el panel ciudadano y el panel de asesores este grupo de personas son expertos en el tema y también hay políticos organizaciones sociales o todos aquellos que de forma directa o indirecta están implicados en la temática van a ser convocados para una instancia final que en este caso se llevó a cabo el 26 y 27 de noviembre en el panamismo de la universidad para responder a una serie de preguntas por parte del panel ciudadano y por parte del público porque hace dos días fue una instancia abierta de debate en donde todas aquellas personas aparte del panel de ciudadano podían participar bueno acá vemos una foto del panel ciudadano en esta en esta instancia en donde es convocado el público y el panel de expertos bueno ¿por qué elegimos este tema? por dos razones primero que nada cuando este proyecto se presenta a nivel de la de la dinama y también se presenta a nivel del parlamento es considerado de importancia nacional por la administración del gobierno que estaba de turno por lo cual se trata de acelerar los pasos para su aprobación ya que era el primer proyecto con un alto nivel de inversión pero así mismo surge una serie de repercusiones y manifestaciones manifestaciones sociales que empiezan a realizar marchas asambleas por parte de pobladores rurales y urbanos de la zona en donde se iba a instalar y a llevar a cabo sobre todo el distrito minero pero también de aquellas zonas por donde el aeroducto y el acueducto y el puerto de aguas profundas y el calar por ejemplo en rochas muchas organizaciones muchas ONG de estas zonas se organizaron para trabajar y manifestarse en contra de este emprendimiento porque preocupaba a todos ellos los impactos que podía tener sobre los recursos naturales y así mismo también las consecuencias sociales pero no todas las manifestaciones fueron en contra sino que también la unidad nacional de trabajadores metalúrgicos y ramas afines se descaró a favor de este proyecto y esperaban que fuera el primero con estas características porque claro había mucha expectativa en cuanto a los puestos de trabajo que se podía generar y este este proyecto de extracción de minería a cielo abierto iba a durar 30 años la idea era de que se extranjeran entre 10 y 18 mil toneladas de hierro por año durante 30 años eso implicaba trabajo para 1500 personas de forma directa durante todo ese periodo de tiempo y bueno entonces después de ver las características de este tema y de ser ideal para realizar un trabajo con el FOP y CPS porque fue un proyecto muy discutido muy debatido muy polémico muy controvertido este decidimos trabajarlo y los objetivos que nos planteamos este fueron contribuir a la alfabetización científica mostrando que la ciencia y la tecnología son importantes y accesibles para todos este los 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 ciudadanos muchos temas científicos y tecnológicos no solo interesan a aquellas personas que van a contribuir profesionalmente a ellos sino que también a aquellos ciudadanos que de forma directa o indirecta se puede ver implicados en ellos por lo tanto es importante contribuir a la alfabetización científica o sea que la alfabetización no solo pasa por la formación en letras sino que nuestros estudiantes vean la importancia de la ciencia y la tecnología más allá de la orientación en la que ellos están porque esos temas pueden incidir en sus vidas ¿verdad? y bueno para poder contribuir a esta alfabetización científica y hacer accesible toda esta información a los ciudadanos también es importante favorecer el aprendizaje social y la participación pública en temas conflictivos científicos tecnológicos y ambientales formar ciudadanos con conciencia social capazes de participar en forma activa crítica y reflexiva en las decisiones sobre el desarrollo tecnológico y científico o sea nosotros acá nos planteábamos motivar acerca del conocimiento de este tema de que los estudiantes investigaran la importancia que podía tener este tema a nivel nacional y que a su vez comprendieran la importancia que ellos tenían y que pueden participar como ciudadanos en las decisiones que se pueden tomar acerca de estos proyectos de que se lleven a cabo o no también promover el interés de estudiantes acerca de este tipo de temáticas sociales y ambientales y abordar muchos problemas desde las distintas disciplinas o sea no solo científicas sino también sociales ¿por qué? porque la relación entre la ciencia y la sociedad son relaciones bastante complejas y a veces se ve como a la actividad científica y tecnológica y a los científicos como personas totalmente desvinculadas con los contextos en los que viven en los que llevan a cabo todo su trabajo sin embargo el enfoque CTS permite promueve llevar al aula todos esos temas del encuentro de las disciplinas sociales y científicas en el aula y además también el mismo enfoque nos da una mirada socialmente contextualizada de la actividad científica y de lo que es el conocimiento científico o sea nos permite que los estudiantes vean cómo se lleva a cabo la actividad científica la actividad tecnológica y a su vez cómo ellos contribuyen a la construcción de un cuerpo de conocimiento que para nada son verdades absolutas sino que son verdades que están siempre sometidas a revisiones o sea que son temporales ¿verdad? Bueno así mismo durante el desarrollo de la actividad otro de los objetivos que nosotros pretendíamos lograr era desarrollar hábitos de investigación en este caso sobre el proyecto Valentines mediante la búsqueda selección análisis y valoración de las diferentes informaciones disponibles en la temática y por último participar en la simulación de un debate tomando como posición tomando una posición acerca de la instalación de la minería de la minería de la minería de Uruguay basado todo esto en la información que estaba disponible en distintos medios y de distintas formas y hacer una valoración tecnológica y científica Bueno ¿Cuáles fueron los contenidos que nosotros trabajamos desde las diferentes asignaturas? Bueno ustedes pueden ver que los contenidos conceptuales de cada de cada una de las materias de Biología Educación Ciudadana Filosofía y Física fueron contenidos obviamente específicos porque si bien este enfoque el enfoque CTS permite que nosotros trabajemos sobre todo en química y en biología a nivel de quinto año hay muchos contenidos que esta temática permitía trabajar y a su vez darle relevancia darle significado a estos contenidos sin embargo los contenidos procedimentales y los contenidos actitudinales fueron consensuados fueron trabajados entre todos los profesores que realizamos este proyecto porque pretendíamos en primer lugar como contenido procedimental la interpretación de textos a la interpretación de noticias y de imágenes porque nosotros partimos esta actividad con un texto que fue la conferencia de prensa que el panel ciudadano realizó en el paranijo de la diversidad también para cumplir con uno de los objetivos planteados trabajamos mucho acerca de la búsqueda de recopilación de material de diferentes fuentes cómo debían hacerla de que no fuera un recorte de que se hiciera una buena selección también cómo presentar esa información recabada qué medios usarlos porque ya esa información ellos la iban a utilizar el día de realizar a un debate en la instancia final que realizamos un debate cómo elaborar un informe porque ellos fueron recabando cada actor social implicaban el proyecto recabando información del tema y con esa información tuvieron que elaborar un informe y también trabajamos mucho acerca de la forma de cómo registrar la información que ellos iban recopilando sobre todo el uso de mapas y el uso y bueno los contenidos actitudinales apuntaban sobre todo al desarrollo de competencias colaborativas comunicativas no los voy a detallar a todos porque son unos cuantos pero sobre todo apuntan a eso al desarrollo de las competencias comunicativas colaborativas y a la resolución de conflictos ¿por qué? porque en ese tema se planteaba un conflicto instalar o no instalar una planta de minería a cielo abierto en Uruguay a continuación esta diapositiva muestra la secuencia de actividades que nosotros realizamos para llevar a cabo este trabajo lo dividimos en cinco etapas en la primera etapa lo que hicimos fue la presentación del informe del Instituto Ciudadano sobre minería cielo abierto en Uruguay este informe a ver acá es este este informe se llamó Participación Ciudadana fue publicado el 29 de noviembre del 2011 o sea cuando ya el panel ciudadano elaboró toda una serie de recomendaciones para entregar a aquellas personas que tenían que tomar decisiones sobre el proyecto Valentines este apareció publicado como una noticia en un sitio web denominado Observatorio Minero este y bueno ahí no solo aparecía este las recomendaciones que este panel ciudadano hace sino también se explica al comienzo del texto acá solo aparece una de las carillas eran cuatro carillas del texto la primera parte explica lo que era un juicio ciudadano o sea este texto esta noticia fue lo que nosotros empleamos en marzo para comenzar este trabajo interdisciplinar bueno bueno entonces en esta primera etapa que la insumió marzo y abril realizamos la primera actividad con cual nos insumió cuatro horas áulicas las primeras dos horas áulicas fue cuando presentamos el texto de la conferencia de prensa que yo les mostraba recién donde aparece la foto del panel ciudadano y le denominamos conferencia de prensa en el paralismo de la universidad lo llevamos a cabo forma grupal los cuatro docentes de las distintas orientaciones nos repartimos el trabajo para que en los distintos grupos o sea humanístico biológico científico y artístico hiciéramos toda esta actividad cada uno dispusiera de cuándo hacerlo porque obviamente los ritmos de todos no eran lo mismo pero lo importante es que llegado determinado momento de marzo lo hubiéramos hecho todo les entregamos a todos los estudiantes impresa la conferencia de prensa formamos grupos en lo posible de que estos fueran heterogéneos y bueno y les explicamos la consigna así como ustedes la ven acá con lo que nosotros les entregamos a ellos y le dijimos bueno antes de la lectura lo que ustedes tienen que hacer es bueno basados en el título en el subtítulo del texto y en la imagen que lo acompaña que información nos puede aportar todo o sea ellos deberían elaborar una hipótesis inicial solo mirando el título los subtítulos y demás que no sea el para texto ¿verdad? y a su vez también le preguntábamos qué información posee sobre el texto qué conocimientos previos tenían sobre el texto obviamente nosotros en el departamento del Zodiano y estos chiquirines que tienen entre 16 y 18 años de gala la mayoría de ellos no tenía conocimiento acerca de este de este proyecto y de todo lo que estaba pasando con el juicio ciudadano y bueno también les explicamos cuando antes de arrancar la antes de la lectura que era importantísimo de que no leyeran hasta que nosotros que no leyeran el texto hasta que nosotros se lo indicáramos para no influenciar sobre esa hipótesis inicial pero que cuando empezaran a leer el texto tenía que ver cuál es la idea principal del texto pero lo más importante y nosotros pretendíamos era el segundo punto que dice control de la comprensión el texto era extenso como yo les decía eran cuatro carillas elaborado por adultos para adultos o sea acá estábamos con disciplinas de 16 a 16 años iba a presentar cierto grado de dificultad pero se podía comprender trabajando en grupo y con ayuda se podía comprender entonces ellos fueron leyendo y les hicimos hincapié en este punto y se nos damos cuenta que no estamos entendiendo el problema está en una palabra desconocida una oración la relación entre dos oraciones un párrafo bueno ahí cuando ellos leían cuando hubiera algo que no entendieran ellos debían registrar que era lo que no entendían después también debían registrar de qué forma o qué habían hecho para superar esa dificultad o sea qué hacemos para intentar solucionar la dificultad bueno registraron qué dificultad es genial y también cómo la solucionaban y también si lo lograran si lo lograban ¿no? en caso ahí les habíamos aclarado bueno como único último recurso en caso de que ustedes haya algo que no entiendan bueno obviamente que nosotros vamos a atiendarle nuestro apoyo le vamos a traer un diccionario o lo que ustedes soliciten pero es importante que primero ustedes controlen la comprensión del texto y bueno cuando terminaron de leer todo el texto debían revisar la hipótesis inicial que habían elaborado y ver si esa hipótesis inicial coincidía con la idea principal del texto algunos grupos o las características de algunos de esos subgrupos no lograron leer todo el texto y eso era previsible por lo cual nosotros planteamos también ya una actividad domiciliaria esta actividad domiciliaria o sea que se llevaría a cabo de forma individual y que también era después de la después de la lectura ellos volví deberían volver a leer la noticia y esto lo hicimos porque no todos sabíamos que no todos los grupos iban a poder leer todo el texto y que como siempre pasa en los grupos no siempre todos se dedican la misma atención no todos logran la misma comprensión entonces al llevarse el texto a su casa ellos lo tenían que volver a leer ver cuál de nuevo hacerse ver cuál era la idea principal del texto y si coincidían con la hipótesis inicial que ellos se había planteado en la instancia de trabajo de trabajo grupal también debían responder quién elaboró este texto porque ahí en el texto aparece información acerca de quiénes lo habían elaborado por qué y para qué fue elaborado cuáles consideran que son los problemas que se plantean en él o sea nosotros en esta etapa en esta primera etapa y con estas actividades lo que pretendíamos era detectar cuáles eran los problemas que había en este texto y a su vez cuáles eran los actores sociales que podían estar implicados directos de forma directa o indirecta en este proyecto y que los estudiantes podían deducirlo a partir de la noticia presentada en una conferencia bueno entonces debían realizar una lista con todos los actores sociales o implicados en esta conferencia y también le preguntamos si tuvieran que representar en un debate a algunos de estos actores sociales cuál dirigirías y por qué bueno eso lo hicieron de forma individual y domiciliaria y bueno como ustedes pueden ver acá esta actividad nosotros la planificamos a realizarla en cuatro horas áudicas ¿por qué? porque después de que ellos realizaran la parte individual nosotros hicimos una una puesta en común en la cual los estudiantes venían con las respuestas a todas esas preguntas ahí está y de esta puesta en común los profesores que realizamos la actividad uno y que realizamos la puesta en común hicimos toda una lista de los actores sociales que los alumnos habían reconocido en esta conferencia de prensa que son estos que aparecen acá en la columna como ciudadanos y trabajadores empresarios representantes de la empresa organizaciones ambientalistas ingenieros químicos geólogos expertos políticos representantes del gobierno productoras rurales bueno esa fue la lista que ellos la lista que nosotros elaboramos en base a los aportes que ellos hicieron eso lo hicimos en la puesta en común los cuatro profesores que elaboramos esta lista primero cada uno lo hizo en su grupo y después en una instancia trabajando solo los docentes reorganizamos porque obviamente que salieron nuestros autores pero tratamos de buscar los más importantes porque si no la estancia final iban a el debate no iba a ser tan productivo como nosotros pretendíamos que fuera en esa misma puesta en común los estudiantes fueron optando por representar a estos actores sociales que actor social representaba bueno iba a estar relacionado primero que nada con los intereses que ellos tuvieron y en segundo lugar con la orientación que estuvieran realizando y una cosa importante era que también los estudiantes de un determinado autor social pertenecieran al mismo grupo o sea o a biológico o a científico o sea a la misma orientación porque de aquí en más se venían muchas instancias de trabajo extra áudico entonces si nosotros incluíamos líneas de distintas orientaciones se podía dificultar este trabajo de estado y bueno y ya ahí fuimos viviendo las posturas que habían a favor y en contra bueno con esta tablita que surgió de la de la puesta en común de la actividad anterior nosotros armamos esta segunda actividad que era una tarea domiciliaria y también individua le llamamos minería cielo abierto en Uruguay primera parte igual la consigna de la misma decía teniendo en cuenta la siguiente tabla y el actor social que ha elegido eso ya lo habíamos hecho en la puesta en común de la actividad uno busca la información que le corresponde al grupo que pertenece y registra en tu cuaderno mediante un resumen y mapa conceptual dicha información se puede agregar información extra relacionada a la que se indica si se considera que contribuirá ante que se vencer y anota también la o la fuente de obtención de la información bueno entonces nosotros nos distribuimos los docentes identificados en este trabajo nos distribuimos entre los distintos grupos nos organizamos como docentes orientadores nos distribuimos de forma equitativa el trabajo y también a cada actor social le asignamos qué información tenía qué información tenía que buscar y que entendíamos que contribuía que iba a contribuir a la argumentación en la instancia final que deba por ejemplo ciudadanos y trabajadores debían buscar información acerca de seguridad laboral puestos de trabajo sueldos entre otros siempre todo relacionado no al tema a la minería si lo había bueno los empresarios inversionistas representantes de la empresa ahí hubieron dos grandes grupos de la biología tenían que buscar el estudio de impacto ambiental presentado ante la dinama porque fue la empresa la que tuvo que llevar a cabo el estudio de impacto ambiental y presentarlo en la dinama y también desde la química también se pidió el estudio de impacto ambiental las organizaciones ambientalistas que estuvieron en contra tenían que buscar información sobre el impacto ambiental de la minería que lo había abierto pero esta información no es traída del informe que hizo Aratirí sino que tenían que buscar de distintas fuertes y de distintos lugares en donde este tipo de proyectos se hubieran llevado a cabo o sea minerías a cielo abierto ya instaladas por Latinoamérica y también biodiversidad la biodiversidad existente en los ambientes naturales afectados o sea donde se iba a llevar a cabo este proyecto también hubo un grupo de chiquilines que representaron a los a los ingenieros químicos de la empresa con una postura a favor y bueno ellos tenían que investigar acerca de las características del puerto de aguas profundas que se iba a llevar a cabo en Rocha eso desde la biología y desde la química la metalúrgica del hierro que realizaría Aratirí en Uruguay después un conjunto de científicos y de expertos otro grupo actores sociales en donde tuvieron que investigar acerca de la opinión académica y también de buscar información y opiniones de los expertos en el tema bueno políticos hubieron tres estudiantes que hicieron el papel de políticos o sea uno fue el ministro de industria y energía otro el ministro de turismo y otro el ministro de vivienda ordenamiento territorial y medioambiente y bueno desde la asignatura filosofía o sea como la docente orientadora era la profesora de filosofía ellos investigaron acerca de la opinión que estos políticos tenían sobre el proyecto se comunicaron con estos ministros estos ministros les apostaron mucha información para que ellos tuvieran esta información les sirvió para un muy grande desempeño en la etapa de base los economistas de la empresa que fue otro grupo de actores sociales ellos buscaron todos los datos económicos que Aratiri aportaba acerca de este emprendimiento o sea la que producción se pretendía este cuál qué cantidad de hierro se pretendía extraer hacia dónde se iba a exportar cuál iba a ser la mano de obra entre otros factores entre otras informaciones importantes también se organizaron se organizó un grupo como productores rurales en contra y ellos tuvieron que investigar cuál era la opinión de los productores rurales acerca de los cuales también consiguieron mucha información porque se llevaron a cabo asambleas y en un sitio web denominado observatorio primero aparecía toda esta información trabajada en estas asambleas y también nosotros creamos un grupo de estudiantes que llamamos moderadores y comisión electoral porque como instancia final se iba a realizar un debate y también se iba a realizar una consulta popular para tomar una decisión y ahora se instalaba o no en Uruguay o sea había que votar a favor o en contra acerca de este proyecto entonces ellos con la profesora de educación social y cívica buscaron información acerca de qué es un debate la consulta popular que debía realizarse para decidir si se llevaba a cabo este proyecto o sea si iba a ser un plebiscito o si era un referéndum y a su vez también buscaron información acerca de lo que es este un juicio ciudadano y bueno esta actividad este también la fuimos realizando desde marzo a abril le dimos bastante tiempo para que los chiquilines se organizaran y buscaron información porque esto era importante para que las siguientes etapas fueran productivas no puedo cambiar a la no sé por qué no me cambio a la siguiente ahí bueno después de realizamos estas dos actividades en donde ya teníamos claro cuáles eran los problemas que se presentaban en este proyecto cuáles eran los autores sociales que estaban implicados se formaron los grupos y cada estudiante sabía qué grupo pertenecía se comenzó con la segunda etapa del trabajo en su grupo ¿para qué? porque cada su grupo de trabajo o sea cada social debía elaborar un informe preparar paneles informativos y también afiches para la argumentación en la instancia final que sería un debate bueno y entonces ahí en esta etapa realizamos la actividad tres con una duración de aproximadamente seis horas áudicas que en realidad fueron mucho más la realizamos en forma grupal y bueno se llamaba Minería cielo abierto en Uruguay y era la segunda parte porque la primera parte fue aquella en donde presentamos el cuadrito con todos los autores sociales y los temas que ellos tenían que investigar y en ese cuadrito del que les hablaba aparecían los nueve grupos de actores sociales entonces a ellos les pedimos que en un futuro en un futuro debate los grupos uno al nueve o sea todos los actores sociales que ellos habían reconocido deberán exponer al resto de los compañeros acerca del tema que les ha tocado asumir una posición a favor o en contra del proyecto Valentines argumentar y defender dicha posición y para esto deberá en primer lugar elaborar un informe que entregarán a los docentes orientadores y que ya sabían cuáles eran los docentes orientadores a partir del material e información recabada y registrada por cada uno de los integrantes del grupo esa información recabada y registrada la habían hecho en la actividad anterior o sea en la actividad dos esa información tenían que elaborar un informe con un máximo de cuatro carillas tenían que seleccionar y que realizar la información los contenidos que allí aparecían para después presentarlos en estancia de debate bueno esto lo realizamos de mayo a julio ¿por qué? porque la elaboración del informe fue lo que más tiempo nos llevó las primeras entregas de los informes como suele pasar a muchos seguramente fueron un recorte de información no en todos los grupos obviamente pero pasó la mayoría y sobre este informe estuvimos trabajando y haciendo muchas devoluciones para que después realmente quedara un documento con información valedera fiable y que ellos pudieran presentar en la instancia final de debate por eso pusimos de mayo a julio porque también en este plazo de tiempo estaban las pruebas fenestrales entonces la idea era darle continuidad a esto pero también el tiempo necesario para que los informes tuvieran información fiable valedera importante ¿verdad? Bueno en esa actividad dáulica también llevamos a cabo la organización de la argumentación en el debate cuando el informe empezó a tomar forma les pedimos a los estudiantes que se repartieran la información que habían recabado en este informe para que el día del debate todos participaran entonces la consigna decía repartir en forma equitativa esta información entre todos los integrantes del grupo de forma tal que todos intervengan en esta instancia de argumentación la intervención de cada grupo deberá comenzar con una breve presentación de lo que hablará y finalizar con las conclusiones pertinentes bueno cuando nosotros planteamos esto cuando se hace la presentación y se les dice a ellos bueno va a haber un debate si van a tener que presentar y argumentar y defender una postura según el actor social que representa muchos no miraron una cara como diciendo ay no profe y nos dijeron yo no voy a hablar frente a muchas personas porque a mí no me gusta porque a mí me cuesta porque me pone nervioso y bueno ahora después les voy a mostrar qué fue lo que pasó en la instancia de debate con todos estos chiquilines bueno y también les pedimos en esta actividad que a partir de los puntos anteriores o sea teniendo en cuenta el actor social que iban a representar y cómo lo iban a hacer el día de la instancia final del debate ellos como tarea grupal domiciliaria tenían que elaborar paneles informativos para apoyar la argumentación la presentación que iban a hacer en la instancia final y bueno y les sugerimos ahí un sitio donde podían encontrar información y el grupo número 10 que no era ningún actor social sino que ellos eran estaba el moderador y la comisión electoral también tuvieron que trabajar de mayo a junio y le pedimos a ellos que en base a la información recabada deberán concederán concesar explicar al resto de los grupos a los nueve grupos restantes usando los recursos que consideren necesarios las siguientes preguntas qué es un debate cómo se lleva a cabo el mismo qué diferencia hay entre el principio y el referéndum para ver qué tipo de consulta popular íbamos a realizar qué es un juicio ciudadano esta pregunta tenía la intención de que ellos la respondieran para que el día de que nosotros realizáramos el debate el público iban a ser estudiantes de sexto año entonces los estudiantes de sexto año no tenían conocimiento de lo que era un juicio ciudadano nuestros estudiantes de quinto los que estaban trabajando en este proyecto sí sabían lo que era un juicio ciudadano porque el texto con el que comenzamos esta actividad lo decía la conferencia de prensa que hizo el pan de ciudadano explicaba lo que era un juicio ciudadano sin embargo el día del debate el público tenía que saber lo que era un juicio ciudadano y el público fueron estudiantes de sexto de todas las orientaciones y bueno y como tarea domiciliaria también para para ellos perdón tenían que elaborar una ficha para invitar al debate proyecto valentine que ya teníamos más o menos cuando ya tuviéramos la fecha el debate que llevó a cabo el 27 de septiembre cuando supimos la fecha estos estudiantes tuvieron que hacer un afiche para invitar a los estudiantes del sexto a que concurrieran a esa instancia bueno con la asignatura con la docente de comunicación visual también los estudiantes elaboraron un afiche y este afiche estaba destinado a captar adeptos de la postura que cada actor social tenía que encontrar o sea que la intención era que en el afiche ellos lograran captar personas que después iban a participar en la estancia de consulta popular en el plebiscito demostrando su postura a favor o en contra de este emprendimiento lo realizaron en Word después imprimieron y ahora yo les voy a mostrar algunos de ellos bueno después de esta etapa ya en agosto pasamos a la siguiente etapa que fue la más a mi entender la más interesante la más productiva a la que en los chiquilines les gustó mucho más que fue la etapa de God comenzamos a organizar el debate para que cada actor pudiera ir presentar su posición bueno entonces organizamos el debate y el plebiscito la consulta popular iba a ser un plebiscito y esto lo realizamos en dos horas aulicas ahí lo que hicimos fue hacerle la devolución final de los informes por parte de los docentes segmentadores también muchos compañeros lo que hicieron fue ayudar a los chiquilines en la parte de argumentación para que ellos se sintieran seguros porque ya estábamos ahí como en la puerta del debate acá también en este momento se realizó un taller con el profesor de teatro y expresión corporal para que ellos aprendieran acerca de la postura del dominio escénico todas esas cosas que son importantísimas cuando alguien tiene que pararse frente a un auditor también en esta actividad se negoció entre los nueve actores sociales el orden que se iba a seguir para la exposición de cada uno de ellos y cuánto debía durar acá tratamos de estar muy precisos porque nosotros destinamos a esta distancia de debate dos horas entonces era importantísimo que cada uno de estos grupos supiera cuánto tiempo disponía para cada una de las etapas del debate y bueno eso lo establecimos ese día establecimos las reglas del debate o sea cómo se podía preguntar quién tenía que responder qué derecho a réplica tenía el que preguntaba o el que respondía y por último se seleccionó del grupo 10 un estudiante que debía actuar como moderador en el debate de ese mismo grupo también se seleccionaron tres estudiantes que se llamó comisión electoral y que tenían que organizar todo lo perteniente al plebiscito o sea serían encargados de hacer las papeletas de votación a favor o en contra del proyecto valentino de dar a ti y el resto de los estudiantes de este grupo tenían que pegar esos afiches porque cuando ya tuvimos la ficha el día que se iba a realizar el debate ellos terminaron de hacer el afiche y tuvieron que pegarlos en los papillos del liceo y también salida a invitar a los diferentes clases de los estudiantes de sexto de bachillerato a participar el día del debate ¿cuál fue la dinámica del debate? bueno primero se hizo una apertura por parte del navegador hubo una instancia de argumentación por cada uno de los autores sociales presentes una primera sesión de preguntas un pequeño resello de diez minutos una segunda sesión de preguntas y una argumentación final y después un salto bueno esto se los voy a ir mostrando con las fotos de esta instancia primero les muestro los afiches que ellos elaboraron estos afiches estaban en el hall del liceo por donde se accedía por donde se accede al salón multiuso en donde se llevó a cabo el debate acá vemos algunos de los afiches con postura a favor acá vemos otros con posturas en contra y acá también aparece el cartel que elaboró el grupo número diez o sea donde estaban los moderadores y los otros integrantes de la comisión electoral bueno y acá ya en la instancia de debate nosotros nuestro turno comienza en ese momento comenzaba a las siete y media de la mañana todos los estudiantes ya sabían que ese día fue el septiembre íbamos a realizar el debate todos los profesores en los cuales ellos tenían clases ya estaban enterados que ellos iban a participar de esa instancia y que teníamos que preparar el salón multiuso que es un gimnasio para tal instancia entonces organizamos los actores formamos como un semicírculo en donde por un lado estaban todos los actores con posiciones a favor como ustedes pueden ver los estudiantes estaban mimetizados con el actor social que tenían que representar estaban vestidos según el actor social que correspondía y también pueden ver ahí en la mesa que ellos llevaron todos aquellos recursos necesarios que consideraban como apoyo para su argumentación por ejemplo este estudiante que aparece acá excelente hoy colega de biología representó al ministro de industria y energía y bueno y ahí estaba en ese momento estudiando su argumentación en esta otra foto vemos los actores sociales con posturas en contra acá aparecen dos grupos diferentes porque nosotros a este proyecto lo realizamos en el año 2012 y como los resultados obtenidos fueron muy buenos en el año 2014 volvimos a realizarlo nuevamente ya que el tema la temática seguía en discusión en diferentes ámbitos este bueno consideramos que era una buena oportunidad para realizarla nuevamente por eso los estudiantes son distintos pero son todos actores sociales en contra ahí también se puede ver la cartelería que ya se hicieron los paneles lo que llamamos paneles informativos bueno este es el estudiante navegador que fue seleccionado por dentro del grupo número 10 como ustedes pueden ver a la izquierda de él están todos los estudiantes y los actores sociales con posturas en contra y a la derecha de él van a estar estuvieron ubicados todos los actores sociales con posturas a favor y en frente a él todo lo que fue el público que participó o sea el pueblo también dispusimos de una tarima sobre la cual se haría la primera etapa de la administración y comenzamos antes de comenzar con el debate propiamente dicho una estudiante de humanístico explicó que es un juicio ciudadano porque como yo les contaba anteriormente los estudiantes de sexto posiblemente no supieran que era un juicio ciudadano y bueno acá se puede ver cómo estaban dispuestos los estudiantes de quinto año participantes del trabajo y todos estos son estudiantes de sexto y profesores que acompañaron como formando parte del pueblo acá se ve la primera fase del debate o sea la de argumentaciones donde los diferentes actores se subían a esa tarima y exponían los argumentos que fueron elaborados y presentados en esos internos que se les contaba antes podemos ver este grupo de chiquilines representaban a la empresa o sea con una postura a favor y estos otros chiquilines están acá con esos chalecos verdes eran un grupo de ecologistas con una postura a favor y acá este grupo de estudiantes representaba una organización rural con una postura en contra bueno y después de la etapa de argumentación comenzó la primera sesión de preguntas en donde un grupo de estudiantes algún integrante de uno de los grupos hacía una pregunta que podía estar dirigida específicamente hacia un actor social o podía estar respondida por quien entendiera que le correspondía responder la persona respondía y después quien había hecho la pregunta tenía derecho como a redondear la idea de la pregunta que había planteado pero no podía plantear otra pregunta y bueno acá en esta primera sesión de preguntas ahí fue como hubo como un clic en este debate y yo creo que como un clic a lo largo de todo este trabajo porque todos querían participar aquellos estudiantes que cuando nosotros hicimos la primera propuesta de que íbamos a prepararnos para un debate y que nos pusieron una carita de miedo y que nos dijeron no nosotros no vamos a participar bueno en esta instancia todos querían participar todos querían dar su opinión fue una instancia sumamente rica bueno después de un recreo de unos dos minutos hice una segunda sesión de preguntas los integrantes del público también podían preguntar esta que está acá soy yo tendría que haberme recortado la cara ahí pero no lo hice porque en este momento yo recuerdo muy bien que esta estudiante de sexto estaba haciendo una pregunta a los representantes de la empresa de Aratiri con un nivel acorde a un estudiante del sexto año de bachillerato y por mi cabeza pasaba bueno qué pregunta interesante cómo va a responder aquellos que son representantes de la empresa a dicha pregunta y bueno y en la medida que se fue dando este debate también empezaron a manifestarse los estudiantes que eran el pueblo que eran que eran el público empezaron a aparecer parteles por ejemplo acá podemos ver no a la minería aguante Uruguay o sea ya ellos empezaron sin muchos de esos conocer del tema empezaron ya este a formarse una opinión acerca del proyecto Aratiri bueno después determinado el debate que duró unas dos horas o sea desde las nueve de la mañana hasta las once hicimos la consulta popular que fue un plebiscito en donde todos los estudiantes y docentes presentes en el debate tuvieron derecho a participar del plebiscito llamado proyecto Valentina para los estudiantes de 15 años fue obligatorio la votación para los otros espectadores públicos estudiantes y docentes no era obligatorio pero sí tenían derecho a hacer y los estudiantes de la comisión electoral prepararon un recinto que es una salita de emergencia que el liceo tiene como cuarto oscuro y allí colocaron las dos papeletas a favor y en contra del proyecto Aratiri acá les muestro están las tres chicas de la comisión electoral ahí es la mesa receptora de votos ellas dispusieron afuera de la salita de emergencia una mesa con una urna y tenían las planillas con todos los estudiantes de 15 años que sí o sí tenían que votar y a su vez también registraban todas las otras personas que votaban de forma voluntaria ¿por qué? porque después de una hora que dio este plebiscito la comisión electoral o sea estas tres estudiantes junto con la profesora de educación ciudadana procedió al escritinio y tenían que registrar en una planilla que ellos habían elaborado todos los votos estuvieron a favor y en contra también los anulados que los hubo y también en blanco y cuando se terminó el escrutinio publicaron en el hall del liceo en un pizarrón los resultados de este plebiscito bueno y por último la instancia de evaluación y reflexión de todo este trabajo en donde elaboramos unas categorías que íbamos a evaluar o sea qué aspectos íbamos a evaluar y elaboramos cinco categorías los contenidos trabajados la forma en que fueron presentados las contrarréplicas presentadas en la etapa de debate y el trabajo colaborativo y en el tipo las variables que manejamos fueron argumentación información investigación con respecto a la categoría forma el vocabulario y la retórica el volumen y la visión el dominio escénico la improvisación en la contrarréplica la capacidad de reputación en el trabajo colaborativo en equipo la comunicación y el enriquecimiento personal así mismo también evaluamos competencias personales como la autonomía intelectual la postura crítica frente a esta temática y el adoptar una postura frente a este problema también competencias científicas como la habilidad para usar lenguajes símbolos y textos científicos el uso de diferentes medios o recursos para transmitir esta información y competencias sociales que tienen que ver con relacionarse con sus padres cooperar y trabajar en equipo administrar y gestionar y resolver problemas constructivos y bueno en esta última columna aparece el significado que tiene cada una de estas variables bueno esta rubrica fue hecha para evaluar la actividad 1 y 2 el desempeño individual de los estudiantes perdón me pasó el desempeño individual en la actividad 1 y 2 de cada uno de los estudiantes bueno ahí aparece en la primera columna los estudiantes a evaluar y acá se describe el puntaje a poner según el logro alcanzado en cada uno de ellos para evaluar el resto de las actividades o sea la actividad 3 el debate y el previsito se elaboró esta planilla la elaboramos en conjunto para evaluar el funcionamiento y el desempeño del grupo por parte de los docentes una auto-evaluación o sea que ellos están de auto-evaluar y también una co-evaluación y bueno y en esa planilla entregada a cada uno de los estudiantes ellos tenían que poner que el autor social representado representaron cuáles eran los integrantes del grupo con qué tipo de postura y bueno los grupos del 1 al 9 tuvieron que evaluar la participación en la elaboración del informe en la preparación de los argumentos la asistencia y la participación en los paneles informativos y también en los afiches la forma en cómo habían argumentado o sea el vocabulario y la repertórica el volumen la visión el dominio génico la introducción y la contrarréplica que eran otra de las variables que ya habíamos puesto en la planilla con los aspectos de evaluar el trabajo en equipo y después una auto evaluación y también una co-evaluación en caso en el grupo 10 fue diferente porque ellos eran los moderadores y la comisión electoral les pedimos que evaluaran la participación en la elaboración de las respuestas a las preguntas que les planteamos a aquella acerca de que es un debate o que es un ciudadano también que evaluaran la participación en la elaboración de la ficha en invitación la participación y la colaboración en la organización y desarrollo del debate una auto-evaluación del trabajo en equipo y después que entregaran esta planillita a algún otro grupo y que fueran co-evaluados por sus padres bueno toda esta actividad tuvo una duración aproximada de 22 horas en realidad fueron un poco más por el tema de los informes eso fue lo que más tiempo nos sucedió y tres horas el reloj porque dos horas fueron destinadas al debate y una hora fue destinada a la consulta popular y bueno nos hicimos la pregunta y habíamos cumplido con este objetivo y eso esta pregunta la pudimos responder cuando después de pasado el debate les pedimos a los chiquilines y unas hojas de escrito que nos pusieran de un lado que les había gustado y del otro lado que no me había gustado y bueno de ahí nos llevamos muchas lindas sorpresas porque pudimos ver que los objetivos que nos habíamos planteado habían sido que se habían cumplido por ejemplo un alumno puso me gustó porque todos quedamos enchufados con el debate y dimos mucha información sobre aracirí informando a todos bueno esa expresión de que quedamos enchufados a mi entender se nota de que el estudiante se interesó y estuvo motivado e incluso después que terminó el debate y yo siguieron y asimismo él pone le dimos mucha información sobre aracirí informando a todos él muestra de que informó al público a las personas presentes a los estudiantes del sexto acerca de aracirí que era otro de nuestros objetivos que nos habíamos planteado era que los estudiantes accedieran al tratamiento de temas de interés nacional otra estudiante puso me pareció interesante el hecho de que todos nos integráramos a un emprendimiento como lo es un debate o sea el trabajo en equipo más allá de la orientación y la que estuviera tanto con nosotros los organizadores como el público o sea ahí hubo motivación por un tema de interés nacional por parte de los estudiantes que trabajaron desde marzo hasta septiembre y también hubo interés por parte de las personas que eran públicos otro estudiante pone me gusta la sección me gustó esculpen las faltas pero yo no las correcí para no alterar lo que los estudiantes sabían me gustó la sección de preguntas ya que nunca pensé que el público se iba a involucrar tanto en esa sección de preguntas se notaba la motivación y el interés por el tema que se estaba discutiendo dice y los que estaban debatiendo también nos involucramos en el tema y los que no estaban debatiendo o sea todos se sentían involucrados otro estudiante puso creo que también es una forma de integrarnos más todos los clientes ¿por qué? porque un trabajo que se realizó entre todas las diferentes orientaciones una forma de unirnos más o sea de trabajar en forma colaborativa para poder llevar adelante este trabajo en general me gustó todo pero más precisamente la media hora en la que debatimos y también poder participar al POD como yo les comentaba anteriormente en esa instancia donde ellos podían preguntar todos querían preguntar hasta aquellos que nos habían dicho no profesora yo no me animo a participar bueno también pusieron el público que no estaba muy al tanto del tema entendió preguntó y puso su postura este alumno nos muestra de que ellos supieron informar al público acerca del tema y lograron que el público se motivara otro estudiante puso lo que más me gustó fue la sesión de preguntas ya que hubo muy buena intervención de los espectadores y esto hizo que el debate sea interiorizado por cada uno de los presentes y bueno fue un lindo aprendizaje con este estudiante un desafío para mí seguramente ella ha sido una de las personas que no quería hablar en público estuvo muy lindo ayuda a formarse como persona yo creo que ahí cuando ella pone ayuda a formarse como personas creo que está poniendo que ayuda a formarse como ciudadanas responsables capaces de participar en una sociedad democrática de y de hacerlo de forma crítica ¿verdad? y bueno y de ir adquiriendo personalidad y después lo que no les gustó a los chiquilines ellos expresaron muchos de ellos algunas cosas se arrepentieron y si la sesión de preguntas dure más para que de esta manera se pudiera terminar bien las chiquilines ellos querían seguir debatiendo querían seguir haciendo preguntas y contestando que hubiera un micrófono de cada lado para que las preguntas y las respuestas sean con mayor fluidez ¿qué sucedió? teníamos un solo micrófono entonces teníamos que correr de un lado para el otro porque todos querían preguntar más allá de que el moderador y dos docentes llevaban una lista de todos los estudiantes que querían hacer preguntas de todas formas llegó un momento del debate en que la lista era grande y queríamos darle la palabra a todos y ellos querían participar todos bueno no hubo nada concreto que no me gustó que no me gustó que no me gustó por los estudiantes o que me molestara solo algunos detalles como malos gestos o expresiones que no eran necesarios hacer pero se entiende que fue debido a la tensión de las dos partes y bueno acá podemos ver cómo es importante que los estudiantes aprendan a participar este estudiante nos está expresando que para participar en público hay que ser respetuosos tanto en lo que decimos como en nuestras expresiones otro objetivo que nosotros pretendíamos lograr no me gustó lo que hizo el público porque gritaban sin pensar ni escuchar lo que se decía en el debate y personas que hablaban por el micrófono no se expresaban bien ni daban argumentos y eso molestaba bueno esto también apunta hacia cómo participar en instancias públicas y el respeto que se debe tener o sea es necesario aprender a participar y la última también es muy parecida dice no me gustó el tono con que hablaban algunas personas que había muy pocos micrófonos y era dificultoso hablar todos y por contestar todos bueno estos fueron lo que nosotros recabamos después de terminada el trabajo dejamos pasar algunos días y le preguntamos qué bueno y por acá termina esta presentación les cuento que los profesores que trabajaron fueron desde física el profesor Eduardo Ackerman desde comunicación visual la profesora Lucia Hernán Hugo profesora de química Silvina Valliero profesor de escripción corporal y teatro Ariel Fontán profesora de filosofía Susi García Amaril Estela como profesora de educación ciudadana Nuri Lagos profesora de literatura y bueno yo participé pero como profesora de biología y bueno encontré esto en la web que dice que el mejor trabajo es aquel que se hace en equipo y realmente nosotros tenemos en el Liceo de Cardona un muy buen equipo de trabajo en la cual yo me siento muy contenta y podemos llevar a cabo este tipo de emprendimientos que a veces parecen ser muy ambiciosos pero cuando hay un buen equipo atrás es posible lograr bueno muchas gracias y por acá termina la presentación espero no haberlos aturdido con tanta cosa bueno si bien ya estaríamos en tiempo de todas maneras como no hay preguntas escritas en el chat son solamente elogios agradecimientos de todas maneras podríamos dejar algún minuto simplemente por si alguien quiere hacer algún aporte lo hacemos directamente ya que creo que podríamos dar esa instancia no más de un aporte o dos pero bueno si alguien quiere de repente hacer alguna pregunta o hacer algún comentario de lo que acabamos de escuchar y de ver bueno dejamos abierto este momento seguimos viendo que están escribiendo cosas muy elogiosas lindos comentarios pero bueno dejamos un momentito por si alguien quiere hacer algún aporte o alguna pregunta a la profesora Rosana Martínez ahí alguien pregunta cuál fue el resultado del plebiscito bueno el resultado fue en contra de la instalación de la minería este acelo acelo abierto en Uruguay una cosita que les quería comentar no sé si tú me permitís Manuel la primera vez que nosotros yo les decía que este tipo de trabajo lo realizamos dos veces la primera vez fue en el año 2012 y la segunda vez en el año 2014 bueno la primera vez en el 2012 los estudiantes que en ese momento estaban en quinto al año siguiente cuando están en sexto y realizan el viaje a facultad no me acuerdo en qué lugar esos estudiantes se encuentran con una camioneta que decía empresa Araciri entonces no estaban vestidos con el informe del liceo porque era no sé si era el viaje desafricado o un viaje de placer ellos estaban en Montevideo se acercaron a la camioneta que decía Araciri la rodearon empezaron como a mirar y se acerca a alguien como asustado y les dice chiquilines ¿ustedes qué es lo que quieren? ¿por qué están acá en la camioneta? y bueno ellos le empiezan a contar que en el liceo habían realizado una actividad con las características que les conté que habían hecho un debate y entonces esa persona les dice bueno miren yo soy ingeniero Bruno Araciri les voy a dar una tarjeta porque realmente me interesa mucho lo que ustedes hicieron y si en algún momento quieren contar con la presencia de los técnicos de Araciri nosotros estamos dispuestos a participar y bueno cuando vinieron y me contaron eso yo realmente para mí era como un placer porque eso me estaba indicando de eso que ellos serían aún distufados como decía uno de los estudiantes y a la edición del año 2014 que yo no lo puse ahí la geóloga y el ingeniero agrónomo de Araciri vinieron a Biceo y presentaron el proyecto a todos los estudiantes de quinto año una instancia que realmente también fue muy buena porque aportaron otra visión del proyecto diferente a la que más abundaba en otra forma bueno acá hay una pregunta y sería la última y así ya nos despedimos porque estamos pasados de tiempo nos plantea María Lourdes Toma ¿no pensaron hacer extensivo este trabajo a los padres a la comunidad? en ese momento no lo pensamos porque realmente para que el debate sea productivo no sé qué puede pasar si el público es mucho ¿no? porque en esa instancia de preguntas todos quieren preguntar y todos quieren participar entonces en la medida de que el público sea sea mucho no sé en qué puede contribuir capaz que sí seleccionar algunos padres o hacer alguna lista de padres y después hacer un sorteo para que ellos puedan participar yo creo que sería sería interesante hubiera sido interesante porque ahora ya este tema no cuenta esto nosotros le hicimos una actividad de este tipo con esto que se te dice también la hicimos con la legalización de la marihuana con la misma metodología nada más que el tema que trabajamos fue la legalización de la marihuana porque se estaba discutiendo a nivel parlamentario la legalización de la marihuana porque este tipo de trabajo lo importantísimo es el tema que uno va a trabajar entonces a veces sí surgen temas y estos últimos años por ejemplo no hemos tenido un tema como para decir bueno vamos a realizar un trabajo con el FOPC-SPS con esto que está sucediendo hoy y que puede despertar el interés de los chiquilines más allá de que el FOPC-SPS también se puede inventar situaciones pero no sé si los logros serían los mismos creo que no hay más preguntas así que agradecer enormemente a Rosana un excelente trabajo en equipo a Beatriz y a Marta como siempre que hicieron posible y a todos los presentes en la conferencia muchas gracias a todos también me despido agradeciendo lo mismo a Rosana por animarse a presentar este trabajo un macro proyecto realmente pero que evidentemente si hay ganas si hay voluntad si hay motivación si hay compromiso hay buenos resultados y acá está la prueba porque se movió una comunidad completa que es la comunidad del liceo de Cardona todo un nivel entero realmente una gran riqueza así que bueno agradecerles mucho por esta excelente presentación y saludar a todos y agradecerles también por su presencia y dejamos a Beatriz para que haga la palabra de cierre y nos despedimos hasta la próxima actividad este ciclo es de 10 actividades creo que ya no queda lugar prácticamente para ninguna pero bueno algún huequito en alguna puede quedar aún así que los esperamos en una próxima oportunidad gracias a todos Manuel y ahora y bueno muchísimas gracias Rosana la verdad que toda la curiosidad con la que nos habíamos quedado en la reunión de prueba tenía su razón de ser porque realmente un trabajo impresionante que no deja absolutamente nada suelto y que es como decían varios compañeros en el chat de Zoom un ejemplo maravilloso del trabajo en colectivo y del trabajo interdisciplinario además así que nada un placer y les decimos que te decimos además Rosana creo que ya te lo comentamos todos los comentarios porque además son un montón de comentarios en el chat lo veo a Manuel que no le da no da basto para leerlos muy elogiosos y además realmente que son una evolución al trabajo que vos presentaste eso te llega nosotros descargamos todo el chat de Zoom así que los compañeros que escribieron sepan que todo cada cosa que ponen le llegue a la colega y bueno agradecerles a todos por estar y los esperamos los esperamos el miércoles 16 seguramente muchos de ustedes ya están inscritos la actividad que está a cargo de la profesora Ana Bertucci también tiene los cupos los 95 cupos agotados como varias de las 10 jornadas creo que quedan como bien decía Manuel unas muy poquitas hoy yo hice en la mañana una publicación en el Facebook de la casa planteando otra vez los links de aquellos donde quedaban algunos lugares pero bueno una gran alegría para nosotros que esta sea la respuesta y que bueno que la casa siga siendo un lugar de encuentro para seguir construyendo juntos en presencialidad en virtualidad y para lo que en cómo se pueda y de la manera en que se pueda pero siempre construyendo así que muchísimas gracias a todos nos vemos el miércoles 16 hasta la próxima arriba los orientales gracias gracias un placer gracias por todo muchas gracias 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 por ver el video.